Nosotros valoramos positivamente que finalmente haya una solución transitoria para el Hospital de Boquimbo que es la construcción de un edificio de construcción acelerada y que creemos que a lo menos eso va a recuperar lo que estaba hasta el día antes del terremoto dentro de la normalidad, entre comillas, que tenía el establecimiento. Ahora, aquí hay otro problema que se presenta para el hospital que tiene que ver con el proceso de normalización que implica el crecimiento del establecimiento, la nueva demanda que existe por parte de la atención de salud en la región y la verdad es que para eso se requiere un estudio preinversional y se requiere, digamos, un proceso de construcción de un nuevo edificio. Eso aquí hemos escuchado por parte de la subsecretaria que el compromiso del gobierno es hacerlo en ocho años. Para nosotros, evidentemente, eso es algo muy complejo. Las necesidades que tiene la población, tanto de Coquimbo, pero la región, incluso la tercera región que recoge demanda asistencial médica, digamos, hoy día supera esos plazos. Hoy día nosotros hemos pedido aquí a la Comisión de Salud y a las propias autoridades que aceleren el proceso del desarrollo de la normalización. El estudio preinversional, que es requisito básico para que el Ministerio de Hacienda vise cualquier proyecto de construcción de una nueva torre hospital, es decir, la conclusión definitiva de lo que es el complejo hospitalario de Coquimbo. Y aquí, si bien hay una solución parcial, evidentemente estamos en tanto los tiempos, prácticamente para el año 2025, hablando de la construcción del hospital definitivo para Coquimbo. Y aquí estamos atendiendo casi un millón de personas provenientes de la tercera y de la cuarta región.